Hola amigos de canal Datipar esta vez vamos a preparar un rico pollo al horno para lo cual requiero de los siguientes ingredientes muy bien amigos para preparar este rico pollo al horno vamos a requerir de los siguientes ingredientes acá tenemos medio poro picado de la forma como lo ven y tenemos acá un plazo de Kion también picado de esta forma tenemos ajo en polvo una cucharadita tenemos sillao o salsa de soya mas o menos unas 10 cucharaditas tenemos vinagre blanco unas 5 cucharaditas tenemos pimienta sal al gusto acá tenemos ají especial o ají panca o ají colorado como ustedes la quieren llamar mas o menos 3 cucharas pero vamos a requerir cantidad necesaria acá tenemos 2 cebollas picadas de esta manera en cuadrados grandes acá tenemos apio mas o menos media cabeza de apio de regular tamaño picado de la forma como lo ven tenemos acá tomillo fresco unas ramitas de tomillo fresco un par de limones con los cuales vamos a requerir jugo tenemos acá una cebolla perdón una zanahoria cortada en cilindritos de aproximadamente 4 milímetros o 5 milímetros de espesor tenemos acá una cucharadita de mostaza maicena una cucharada de maicena acá tenemos aproximadamente medio vaso de vino blanco acá tenemos nuestra estrella del plato un pollo, este pollo aproximadamente de 2 kilos 200 un pollo pequeño y acá tenemos una barra de mantequilla con estos ingredientes vamos a preparar este rico pollo al horno muy bien lo primero que vamos a hacer va a ser salar nuestro pollito le vamos a echar salchita por todos lados tanto por fuera como por dentro un poco más de 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 un y luego le vamos a echar el jugo de limón solo por la parte de la piel muy bien terminamos de hacer esto regresamos amigos ya hemos salpimentado y le hemos echado el jugo de limón por todo lo que es la piel el jugo de limón solo sobre la piel del pollo por todos lados ahora lo vamos a dejar un instante acá mientras preparamos nuestro aliño muy bien acá vamos a echar una cuchara de pajibipanca vamos a echar un poquito de sal luego rectificamos echamos la mostaza una cucharadita de mostaza le vamos a echar la cucharadita de ajo de ajo molido ajo en polvo perdón ajo en polvo pueden ser también ajo molido por si acaso vamos a echar siao o salsa de soya vamos a echar el vinagre blanco le vamos a echar un poquito de vinito blanco y le vamos a echar pimienta muy bien y vamos a mezclarlo bien mezclamos bien regresamos muy bien esto hay que mezclarlo bien y acá le vamos a poner el tomillo agarramos este tomillo fresco también pueden ahí si ustedes consiguen pueden usar el tomillo seco también no hay problema muy bien movemos bien muy bien ya terminamos de hacer de mezclar bien esto prueban su sal el puntito de sabor que ustedes creen que ya está y luego empezamos a bañar a nuestro pollo tanto por fuera como por dentro en este punto tiene que un poco ensuciarse la mano para que puedan embadunar adecuadamente todo el pollo muy bien termino de bañarlo bien bonito y regresamos muy bien ya le hemos bañado bien bonito a nuestro pollo y ahora lo vamos a reservar un instante ahora vamos a continuar con el siguiente paso muy bien acá en nuestro wok con una sartén hemos echado nuestra zanahoria o la zanahoria a veces reñean cuando digo nuestra muy bien y acá le vamos a tirar lo que es la cebolla le vamos a agregar un poquito de sal muy bien muy bien y acá le vamos a agregar una pizca de aceite no les mencioné en los ingredientes pero le pueden agregar pueden usar el tipo de aceite que ustedes prefieran bien ahí dejemos que empiece a soltarse empiece a dorarse empiece a caramelizarse por unos instantes regresamos muy bien acá le vamos a echar el apio y le vamos a echar el porón muy bien ahora dejemos ahí que se dore tranquilamente que sienten todos sus aromas y sabores mientras tanto vamos a estar calentando nuestro horno a 220 grados por 10 minutos así que vayan poniendo a calentar su horno muy bien ya tenemos bien doradito nuestras verduritas apagamos nuestra cocina le agregamos el vino restante desglasamos y reservamos un instante muy bien ya hemos terminado desaltear nuestras verduras la hemos dejado reservando mientras tanto vamos a agarrar nuestra mantequilla le hemos derretido un poquito y le vamos a bañar a nuestro pollito y ahora lo vamos a emadurnar bien todo nuestro pollo esta parte esta parte es para embarrarse las manos como se dice bien que no le tengan miedo que parte de esto dicen que la mano da sabor lo único que hay que tener siempre las manos bien limpias muy bien una vez que le hemos echado por todos lados vamos a poner un poco de mantequilla debajo de la piel acá en el pecho muy bien y ahora lo ponemos acá en un recipiente aparte y metemos bien la mantequilla muy bien listo muy bien muy bien ahora lo reservamos un instante regresamos muy bien una vez que hemos enmantequillado adecuadamente el pollo en este punto le vamos a echar un poquito de del tomillo un tomillo un tomillo fresco para que agote sus ricos aromas muy bien y ahora en la bandeja donde hemos aliñado nuestro pollo vamos a agregar toda la verdura que hemos salteado muy bien y aquí le vamos a poner el guion que lo hemos cortado en trocitos lo ponemos y luego le vamos a añadir la maicena y para que sea un poquito más jugosa le podemos agregar un poquito más de vino blanco en su efecto también pueden agregarle caldo de pollo o si no simplemente agua y esos van a tener que ir visualizando que esto tenga algo de jugo ya muy bien ahora vamos a pasar al horno muy bien amigos pues ya hemos puesto en el horno tanto la bandeja donde están las verduras salteadas y el pollo y lo lo distribuyo de la manera como lo ven en pantalla o sea la bandeja abajo y el pollo arriba al momento que el pollo empiece a cocinar va a empezar a soltar sus jugos y va a caer sobre la bandeja muy bien en mi horno lo voy a poner a 200 grados por aproximadamente una hora y luego voy a levantar el fuego a 220 o por 15 minutos más para que dore en la parte externa del pollo muy bien eso va a depender del horno de cada persona hay hornos en que lo puedes cocinar solo a 180 grados eso cuando está bien aislado y no tiene mucha pérdida de calor muy amigos regresamos muy bien ya hemos terminado de coccionar nuestro cuello aproximadamente le hemos dado la hora que le dije le di 10 minutos más y 5 minutos en el dorador ya nos quedó lo estoy reservando un instante en el horno para que se mantenga caliente hemos sacado la bandeja donde estaban nuestras verduras y eso hemos hecho el siguiente paso muy bien la bandeja con las verduras salteadas lo que hemos hecho es colarlo acá en el wok y acá lo tenemos ya la salsa coladita nos ha quedado una salsita y en el interín hemos ido en el interín mientras se cocinaba nuestro pollo en el horno le hemos ido agregando un poquito de caldo ya que ahí se estaba consumiendo nuestro líquido y ahorita estamos haciendo una pequeña reducción para que nos quede una salsa con el cual vamos a bañar nuestro poquito al momento de servir si gustan le agregan dependiendo de cuan espesito quieren le pueden agregar un poquito más de maicena y lo único que vamos a hacer es que reduzco un poquito y lo vamos a reservar y luego ya vamos a proceder a emplatar regresamos con eso bueno amigos luego que hemos retirado del horno así queda nuestro pollito al horno acá tenemos nuestra salsita que hemos reducido que le hemos espesado un poquito ahorita vamos a ir a emplatar vamos a trozar el pollo luego lo vamos a emplatar luego de emplatar regresamos muy bien amigos luego de trozado y emplatar nuestro rico pollo al horno queda de la siguiente manera tal cual lo ven en pantalla en este momento le vamos a bañar con su con su juguito lo pueden acompañar si gustan con papita dorada ya eso depende de ustedes en este caso lo estoy acompañando solo con con marocito blanco una cosa sencilla muy bien no olviden de suscribirse a su canal datipar donde estamos subiendo recetas de diversas índoles como esta que espero que sea de su grado también síganos en nuestra página de facebook como comida peruana by datipar donde también estamos compartiendo nuestras recetas muy bien amigos un amigo conmigo va a hacerse una nueva receta ya